La Asamblea Legislativa de nuestro país ha sido demandada ante la Corte Centroamericana de Justicia, una de las organizaciones que demanda por el incumplimiento de recursos judiciales en la ISD. Además, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se hacen las gestiones. Bueno, nosotros como organización somos fieles defensores de la Constitución y el Estado de Derecho en El Salvador. Por lo tanto, hemos venido demandando desde el 2010 que la Asamblea Legislativa cumpla los fallos judiciales que emite la Asamblea Constitucional. A ese respecto, pues, las últimas acciones que como organización hemos hecho, pues recurrimos a la Corte Centroamericana de Justicia, demandando un incumplimiento de sentencias judiciales por parte de la Asamblea Legislativa. También fuimos a presentar una denuncia ante el Fiscal General de la República, digamos, por el delito de desobediencia de algunos diputados que han estado promoviendo el hecho de que la Asamblea Legislativa no cumpla las sentencias judiciales. El problema entre los órganos del Estado se basa en una crisis de gobernabilidad que está generando la Asamblea Legislativa según la Iniciativa Social para la Democracia, al elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera amañada, respondiendo a intereses netamente políticos. Lo que pasa es que hay que revisar las competencias. La Asamblea Legislativa presentó una demanda alegando que existía una confrontación, un choque de poderes entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Cuestión que es totalmente incierta. Lo que existe, obviamente, es un incumplimiento de resoluciones judiciales. No existe tal choque de poderes. Es una crisis de gobernabilidad que la Asamblea Legislativa está generando, sobre todo con la reciente imposición de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia que han sido declarados inconstitucionales por la misma Sala de lo Constitucional. Pero hay una salida según este miembro de la ISD, la cual es realizar una nueva elección de magistrados y de esta manera superar la crisis. La única solución planteada dentro del marco constitucional es el acatamiento de los fallos de la Sala de lo Constitucional. Los diputados, las diferentes fracciones, ARENA, el FMLN, tienen que ponerse de acuerdo o en ratificar estos nombramientos o en hacer una nueva elección. No existe otra posibilidad. Si estos magistrados no han sido legitimados, es más, diferentes sectores, la iglesia, las universidades se han pronunciado. La Iniciativa Social para la Democracia es una de las organizaciones que se ha unido a quienes no creen correcta la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la legislación 2009-2012, por lo que apoyan iniciativas que puedan corregir, según ellos, este problema de choque de poderes. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.